¡Suscríbete al canal! Este, una empresa que se dedica obviamente a la creación de videojuegos, está ligadísimo completamente a juegos de este género, o sea, a juegos narrativos que, pues bueno, están interesantes, no es mi estilo, insisto. Publicado por la empresa P-Cube, que también es una empresa norteamericana, bajo la dirección de Stefan Gachne, o Gachne, o Gachne, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, ahí están esos muchachones. Lanzado para Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, como es este caso, y Xbox One, es un género de novela visual, juego de citas, single player, que fue lanzado en el año 2019 para PC, y 2020, en este caso, para la empresa, perdón, la consola que tenemos en este instante, en formato físico PlayStation 4. Bueno, ¿de qué va Arcade Spirits? Bueno, Arcade Spirits es una, como ya dijimos, una novela gráfica romántica, en donde tú puedes, bueno, tú puedes, no, tomas el rol de un personaje. Este personaje puede ser hombre, mujer, uno binario, en los tiempos que estamos, llamado Ari Carter, eso sí, no, no puede cambiar, siempre tienes que llamarte Ari Carter, y este personaje, que por cierto, tú vas a diseñar, que tú le vas a dar identidad y demás, y algunas características que serán necesarias para el desarrollo del videojuego, de pronto, se ve sin trabajo. Tienes una compañera de cuarto, de una roommate, que se llama Juniper, y pues tú, tu compañera, tu compañera de casa, este, te dice, oye, pues no te puedes quedar sin trabajar, y lo que pasa es que tú trabajabas en una alberca, la alberca la cerraron, y entonces ya no tienes en qué trabajar, porque tenías el mejor trabajo del mundo para ti, que era estar en la alberquita bien sabroso, nada más cuidando que todo estuviera perfecto, y se acabó, pero cierran la alberca, y entonces tú tienes que ir a trabajar. Dar la casualidad también, eso es importante decirlo, que en este videojuego hay una historia alternativa, o sea, no estamos, estamos en el año dos mil y algo, en este nuevo siglo, en este nuevo milenio, pero el crash de los videojuegos no sucedió, ¿qué es el crash de los videojuegos? Recordemos que en 1983 hubo un crash de los videojuegos que provocó que muchos arcades se volvieran como refugios ahí, medios extraños, de lo que fue principios de los 80, finales de los 70, principios de los 80, fue un lugar de esparcimiento muy importante, todavía en los 90 hubo otro auge muy importante de las arcades, imaginen que siguen siendo, entonces las arcades hoy en día, o en el día del videojuego, siguen siendo importantes, y hay salones de arcades donde la gente sigue yendo a relacionarse como si fueran al club, como si fueran a la discoteca, al antro, a lo que quieran llamarlo ustedes, hagan de cuenta que ese es un lugar en donde va la gente. Bajo ese concepto, entonces tú te vas a convertir en el nuevo floor manager de un espacio de arcades, y ahí es donde empieza toda la historia, ¿no? Relacionando a las personas que van, los tanto clientes como empleados, que van a estar alrededor tuyo, obviamente cada uno con personalidades distintas, los tipos de juegos que van realizando, etcétera, 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 y pues tú tendrás que ir tejiendo estas relaciones entre todos los personajes y tú, obviamente, e incluso también tus jefes y tu compañero, amigo, compañera de cuarto, etcétera, etcétera. El juego, pues, es un juego a leer, que hasta donde yo me quedé es un juego que sí está en inglés, pero hasta ahí, no tiene textos en español, ahorita lo acabo de voltear y ver, y ciertamente no tiene textos en español, está completamente en inglés, entonces pues eso es un poco complicado si lo quieren ver así, pero pues depende mucho del estilo de juego que tenga cada uno de ustedes para poder desarrollar estas aventuras. Según How Long To Be De Este Juego, tardarás 8 horas en terminarlo, 17 horas en completarlo en su totalidad, si alguien se quiere aventar todas las cosas que suceden en este videojuego. En cuanto a las versiones, en Metacritic tuvo un 75 de Metacritic y un 7.0 de User Score, siendo la mejor valorada justamente la de Nintendo Switch y la peor valorada esta versión, que tampoco es que sea muy distante entre las valoraciones que tiene uno y otro. Es un juego bastante común en el sentido del gameplay, del estilo de juego. Es un juego de leer, es un juego de animaciones, muchas animaciones estáticas, es un juego de seleccionar ciertas respuestas según lo que tú vayas considerando que quieres responder. O sea, básico, no hay mayor cuestión en eso. Hace poco tuvo un DLC en donde entraron nuevos personajes que también le daban otro sentido, ya como para poder establecer algunas nuevas relaciones en caso de que tú quisieras, en caso de que fuera necesario, pues ahí lo tienes. Este juego en específico, este disco que tengo acá, yo lo compré en Grecia, en Atenas, en una tienda que se llama Game Station. Aquí está la dirección, si ustedes gustan ir, porque no tengo idea cómo se pronuncia, ahí está GameStation.gr. Es un juego usado, me costó 10 euros y pues no trae nada. Así es, nada más trae el arte, que está bonito. Los personajes que te vas a topar, los que van a aparecer ahí contigo a lo largo de tu aventura. El arcade de fondo, el centro de arcade de fondo y el disco de Arcade Spirit. Yo lo había visto por ahí en Amazon, me parece. No me había ni modo de comprarlo porque estaba en 300 pesos, pero ya cuando dije, pues 10 euritos pudiera ser, son como 200 pesos más o menos. Lo compré junto con otros y pues bueno, llegó hasta acá. Acá, al MXC viajó este muchachón, ¿no? Hablemos de precios. Según Price Art en este juego, está en 11 dólares en formato de luz, está en 12 dólares en formato completo, que sería como este caso. Nuevo alcanza los 15 dólares y graduado hasta los 17 dólares. Es un juego bastante básico, bastante barato y creo que pues está bien. Vale la pena dentro de lo que cabe para un juego de este género, que insisto, no son mis favoritos, pero ahí está, ¿no? La portada se ve bien, me parece que muy adecuada con los personajes ahí, con ciertos colores para dar determinación de qué, para determinar que son distintas personalidades. Los colores neón que también están adecuados. Y en la parte de atrás otra vez los personajes con el arte muy... como parecen en la pantalla al momento de jugarlo. Algunos screenshots de cómo vas personalizando tu aventura. Y lo que decíamos, este juego dice audio y texto completamente en inglés. Eso hace que el juego pues tenga una cierta limitante para pues... pues cuestión de lenguaje, ¿no? Dice, una novela visual en tiempos de los recreativos. Arcade Spirits es una comedia romántica en la línea temporal alterna en la que los salones recreativos siguen en lo más alto. Lo conoce a los habituales de Funplex con todas sus excentricidades y descubre un futuro lleno de amor y amistad. Eso es en español, pero nada más viene eso en español porque era regla en Europa de ponerlo en los idiomas principales. El inglés, el italiano, el francés, el alemán y el español. Y ya, porque no hay textos ni audios en otro idioma que no sea el inglés. ¿Recomendable? Pues no lo sé. La verdad es que yo no me atrevo a recomendar un juego de esta categoría porque son juegos muy específicos para nichos, muy específicos. He jugado pocos. Creo que el último que jugué que verdaderamente me agradó sí era un juego de este estilo, pero al final no era un juego de este estilo que era Doki Doki Literature Club que es un juego que parece ser un juego de este estilo, de este género, una novela visual pero después todo se transforma y termina siendo una cosa horrorífica o sea, de horror, no que esté feo, sino que es un juego de horror. Pero bueno, muchísimas gracias por haber visto esto. Seguiremos avanzando en juegos de videojuegos. Cuídense mucho, que por cierto, yo sé que esto lo voy a haber hecho al principio del video porque por cierto, estos videos no son reseñas. Son simplemente opiniones acerca de los juegos que yo tengo en mi colección y ya, o sea, porque por ahí hubo un comentario en que dijeron que tu reseña no tiene gameplay. No, no tiene gameplay. No me meto mucho en eso porque para eso hay reseñas. Esto es simplemente contarles cuál es el juego que aparece en mi colección y San se acabó. Cuídense mucho, nos vemos o nos escuchamos en el próximo. Gracias por haberlo visto y adiós.